Vamos a hacer una serie de ejercicios para displace de cadera o también luxación. Para empezar, sabemos que la luxación de cadera es una alteración en la articulación, ¿verdad? Sabemos que la cadera tiene una cavidad en las partes laterales de la cadera. Hay una cavidad que se llama gremio. Entonces, la cabeza del femur, que es el hueso de la pierna, la cabeza. Hay una anomalía en cuanto se inserta en el gleno. Entonces, esta es una alteración que sucede mucho en los niños. Dice que una cadera luxable es aquella cadera que tiene su articulación estable. Entonces, estos niños presentan una inestabilidad en la articulación. Para eso, pues, yo les voy a mencionar y realizar brevemente una serie de ejercicios. Bueno, para empezar, dice que vamos a empezar con un masaje relajante, ¿verdad? Para el bebé o la niña, vamos a empezar desde los deditos, primero en una pierna. Vamos a empezar desde los dedos, subiendo a la pierna. Luego pasamos a la otra pierna sin perder contacto. Recordemos que el masaje es muy relajante para los bebés, siempre y todo cuando la mamá tiene contacto, porque sabemos que la mamá es quien hace todos los ejercicios para sus hijos. Entonces, primeramente, como les dije anteriormente, vamos a hacer el masaje. Luego, vamos a hacer la rutina de ejercicio. Dice que los ejercicios se tienen que hacer en una mesa, no en un colchón, porque sabemos que el colchón es un poco aguado y, pues, nos da inestabilidad, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una flexión de cadera, haciendo que la rodilla vaya a topar al pecho del bebé o al estómago. Vamos a hacer despacio, vamos a hacer, en cada pierna vamos a hacer 10 veces, lo vamos a hacer con seguridad, no muy fuerte porque sabemos que los niños son muy delicados. Entonces, vamos a empezar, 1, abajo, 2, abajo. Siempre vamos a tener la otra mano sobre la otra cadera porque hay niños que cuando manipulamos una parte de su cuerpo ellos tienden a levantar así, ¿verdad? Entonces, vamos, arriba, abajo, vamos y flexionando 10 veces. Luego, seguimos con la otra, con la otra piernita. Flexionamos, abajo. Flexionamos. Recordemos que cada ejercicio lo vamos a hacer 10 veces en la pierna derecha, 10 veces en la pierna izquierda. Luego, la otra es como estilo de la bicicleta, ¿verdad? Que vamos a hacer esto. Siempre podemos contar hasta 10. Bueno, el otro será, siempre con la, vamos a hacer como la rodilla, la pierna en extensión. Luego vamos a tratar que la rodilla del bebé quede flexionada y vamos a hacer esto. Hacia el lado, abajo. Arriba, doblamos, hacia un lado, abajo. Pierna arriba, doblamos rodilla, luego hacia un lado y abajo. Y siempre lo mismo con la otra. En un niño se va a ver diferente, ¿verdad? Sabemos que este es una muñequita y pues no vemos muy bien los movimientos. Luego el otro sería, siempre la flexion de cadera. Vamos a hacer como una rotacion en forma circular. Circular, regresamos, abajo. Arriba, circular, regresamos, abajo. Flexionamos, en forma circular, abajo. Y siempre hacemos lo mismo con la otra. Circular, arriba, abajo. Flexionamos, circular, regresamos y abajo. Luego pues hacemos lo mismo, lo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? La rodilla, este, en extensión, la pierna en extensión, perdón. Y vamos a doblar, pero ahora hacia el lado, hacia afuera. Vamos, doblamos, hacia afuera. Luego hacia el lado. Este ejercicio, ¿verdad? Sabemos que la mamá se lo puede realizar a su niño en casa. Según el caso que nos mandaban, ¿verdad? Luego también podemos hacerlo en el capito prono, que sería boca abajo. Realizar los mismos ejercicios, ¿verdad? No todos se pueden hacer. En esta ocasión vamos a hacer, este, vamos a agarrar la piernita del niño, ¿verdad? Vamos a levantarla y vamos a hacerla en forma circular. Vamos a hacer como una rotacion. que regresamos, de adentro, de afuera hacia adentro. Y para terminar podemos hacer una, una breve masaje en la parte de la ingle, para relajar los músculos. Los músculos de la pantorrilla, ¿verdad? Sabemos que los niños a veces se ponen bastante extensos cuando estamos haciéndole los masajes. A veces no es muy agradable para ellos. Y pues, podemos realizar el masaje como iniciamos. Igual lo podemos hacer hacia el final para que ellos, pues, queden un poco relajados después de los ejercicios. Salats. Un saludo. ¿Dónde está bien? Gracias.